Seguimos acá en Freak Show. Por lo visto no te fuiste. No, no me fui. No se me pintó. Quise quedarme, loco. Fúmame. Bueno, sigan tuiteando. Si quieren que se vayan, apuren. Dale, gente. Con el Twitter. Dale, loco. Muevan el culo. Bueno, ahora tengo una cosa muy especial. Contame. ¿Jugaste en Mortal Kombat alguna vez? Obvio, papá. Algunas, dos, tres. Bueno, hay un montón. Sí, algunas muchas veces. Bueno, viste que los gráficos en el Mortal Kombat están hechos de una manera muy particular. Son, como lo ves en el juego, ves personas en el juego, ¿no? Sí, es como bastante realista los movimientos y ese tipo. Claro. Bueno, eso se hace básicamente sobre un fondo verde o blanco. Se sacan un montón de fotos de los personajes y luego eso se transformaba en píxeles, ¿no? En el pasado. Bueno, esos personajes eran actores. En este caso, yo tengo una ciberamistad, ya me moló. Ciberamistad. Claro, que charlábamos, hay buena onda. Estaba charlando un día con una chica que básicamente era una mujer. Era una niña en los 90, claro. Una señorita que básicamente era Sonia en Mortal Kombat a partir del 3 hasta un montón. Y también la pudiste ver en el D&D Jam, por ejemplo, haciendo de porrista en un montón de juegos. O sea, una grosa de los jueguitos que por ahí decís, no la conozco, pero la conocés porque la viste en un montón de juegos. En el Mortal Kombat dejaba mucho que ser como personaje, pero bueno. Bueno, pero no es la culpa de la chica. Ella por lo menos era una cara bonita. También estuvo en Playboy y un montón de cosas. Bueno, se llama Kerry Ann y estuvimos charlando y le digo, ¿tenés tu traje todavía de Sonia? Y esto es lo que me dijo. So I get a lot of requests. Do you still have the costume? You know, can I see it? Can you take a picture of it? And I would say, absolutely not. And then I really didn't know where the costume was, but I did find it before this interview. I decided to really search hard. I was even late for the interview. But I found it. It's right here. Here's the top. Miss Sonia. Here's the bottom. She's still around. Smells like my basement. Hey Argentina, South America. I'm coming up in Freak Show with Juanito Say. I hope to see you soon. Una grosa. Les voy a dejar las redes por si quieren chequear, mensajearla o algo. Decirle, che, que es genial. O para pedirle. Yo le dije, ponételo el traje, por favor. Me dijo, eso no lo hago. Ni por todo el oro del mundo, pero quizás... Que se lo ponga, loco. Que se ponga el traje. Pero quizás si ustedes la... Le insisten ahí, todo puede ser. Se lo pone de vuelta. Se lo pone de vuelta y... Se lo pone de vuelta. Han pasado unos años, pero está igual. Está igual. Destocable. Sí, sí, sí. De lujo. Todavía creo que no va a volver a Playboy, eso seguro que no. Pero por ahí hacemos que vuelva al Mortal Kombat. Como que se estaba... Poniendo un poco porno el programa, pero bueno, nombrando mucho Playboy, ¿viste? Bueno, pero eso sí, hay que hablar de las cosas que hizo esta persona y es una de las cosas que hizo y una de las cosas que le ha dado mucho renombre, entonces hay que decirlo.